Hola a todos, quiero comenzar con una consulta constante que me están haciendo sobre este pago en febrero porque hay varios nuevos que recién han comenzado a monetizar este mes vía la opción de requisitos de Shorts y es que en este pago de febrero no va a venir ningún pago correspondiente a la monetización con anuncios en tus videos Shorts lo que tú estás generando con tus videos y los anuncios que aparecen en los video Shorts en este mes de febrero recién va a pasar a tu cuenta de Accense en el siguiente mes, en marzo, entre los días 7 al 12 aclarado esto y como todos los meses, YouTube paga entre los días 21 al 26 del mes en cualquiera de esos días te puede venir el pago, no necesariamente el mismo día de tu anterior pago es decir, tal vez tu pago anterior te llegó un día 22, pero este mes tal vez te llegue el día 24 ahora, hablando estrictamente de este mes de febrero del 2023, 25 y 26 cae sábado y domingo YouTube en esta hoja oficial dice que los días no laborables o feriados como domingo no pagan y pasa al día siguiente en que se realizará tu pago personalmente a mí en todos los años que voy monetizando una única vez me han pagado un día sábado y nunca un domingo pero eso no quiere decir que tal vez en tu caso te pueden pagar el mismo sábado he conocido casos que sí, pero a lo importante que posiblemente te pase si el dinero de tu pago no llega a tu método de pago hasta el día viernes 24 es muy seguro que recién te paguen el lunes 27 por lo cual, tranquilidad en eso por último, si es tu primer pago, debes saber que debes de haber completado los cuatro procesos que pide Google AdSense como mínimo monto de pago, PIN, etc. dejaré un vídeo al respecto como siempre, tranquilidad, paciencia y éxitos